Música Hola truqueros, truqueras, que tal, como estáis, como bien habéis visto por el título Hoy os traigo un pequeño pedido que hice a Manicura24 Ya me toca cambiarme lo que es mi esmalte permanente, por eso tengo todo esto preparado por aquí Voy a utilizar los productos de Manicura24 Pero en vez de hacérmelo a la francesa, he pedido unos tres colorcitos Que ahora me ha dado los tonos nudes Y entonces he comprado una cosa para que me haga de base Puesto que tengo las uñas ya de por sí súper delicadas, ¿vale? Entonces nada, el vídeo de hoy, aparte de enseñaros lo que he comprado Pues vamos a probar los colores, a ver qué tonos vienen Y me voy a hacer una manicura permanente aquí con vosotros Me voy a retirar la antigua y me voy a poner la nueva Vamos a abrir el paquete Yo ya lo he abierto, la verdad sé lo que viene Música Lo primero que sale por aquí es una cosa que se llama Volume Base En color transparente Por ejemplo, yo que tengo la uña tan delicada y tan mal Esto me va a hacer como un recubrimiento que me va a hacer que me dure más el esmalte permanente Y que mi uña no se vea tan fina En el siguiente me he cogido un esmalte permanente en el tono Vintage Rose Otro en el tono Angora Y otro en el tono Sweet Pink Los tres son colorcitos nudes Uno tiran un poquito más a rosa, otro poquito más a marrón Lo que vamos a hacer ahora mismo es retirar el esmalte permanente Para ello voy a utilizar limar lo que es el esmalte por encima Pueden prender los algodoncitos y ponerlo con papel de albal Este menos tiempo y ayude mejor a retirar todo el esmalte Un palito de naranjo o un empujador para después retirarlo sin esfuerzo Un palito de naranja vamos retirando cuando el producto haya levantado todo el esmalte permanente Para retirarlo hay productos que ya directamente lo venden Como removedor o lo podemos utilizar con acetona pura Que también venden unos cacharritos que se ponen en el dedo Que ya directamente te hace esa función Esto suele tener unos 10 minutitos o así Ya depende también del grosor, del esmalte y de todo eso Tirado el esmalte limaré la uña, empujaré cutícula Y procederemos con el esmalte permanente De uno de estos colorcitos nuevos Voy a empezar con una lima que yo la conozco como media luna De 80-80 Esta estaba más bien desgastada Que prácticamente apenas limaba demasiado Lo que quiero quitar es las primeras cápitas del esmalte permanente En este caso ya tiene una cápita de gel Para que los papelitos con el algodoncito empapado en el líquido Le cueste menos trabajo y se quite antes Este hay que tomarse su tiempo, poco y poco No hay que llegar en ningún momento a la piel Solamente lo que es la parte de arriba de la uñita Como yo tenía una cápita de gel echado por encima Por eso sale más polvo de la cuenta Y con un cepillito de uña pues quito lo que es el polvito Y a continuación paso a empapar cada algodón Con el líquido correspondiente Ya sea acetona pura o un líquido específico Y vamos envolviendo cada dedito con el papelito de albal Y mínimo según el líquido, según el producto Según las cápitas que tengamos Mínimo mínimo yo creo que hay que dejarlo entre 10, 15, 20 minutos para que el esmalte Salga sin ningún tipo de problema El líquido digamos que lo deshaga Y con el palito de naranjo simplemente nos ayudemos A empujar los restos Sin hacernos daño y sin nada Si viéramos que el producto no termina de salir Pues en este caso volveríamos a echar un poquito más de líquido Y nos volveríamos a liar otra vez Lo que son los deditos en el papel de albal Pues 5 o 10 minutos más lo que necesite El producto Yo en este caso como me lo estaba haciendo yo para grabar Tardé un poquito más de la cuenta Pero cuando estoy con una clienta Pues de mientras que tiene una mano con el papelito de albal Empiezo el procedimiento en la otra Y así reduzco el tiempo a la mitad Yo en este caso me lo estaba haciendo con un empujador metálico Pero también sirve con un palito de naranjo Lo que pasa es que este empujador metálico era más ancho Entonces me abarcaba más uñita Pero bueno queda lo mismo Una vez retirado todo el producto Empezaríamos con la preparación de nuestra uña natural Ya bien sea retirando cutículas hacia atrás Limándonos un poquito lo que es el borde libre Si hay alguna uñita que esté Ponerla todas iguales Yo en este caso el primer paso sería utilizar un primer Para que todos los productos se adhieran mejor a la uña Hoy en día en el mercado venden diferentes kits Hay algunos que ya no te hace falta primer Pero en este caso yo me lo puse Porque tengo las uñas demasiado porosas Y para que me aguante mejor el producto Lo siguiente que utilizaré Es una base híbrida que es vitaminada con vitamina E Para que mi uña no sufra tanto Y después he probado esta base de volumen Que lo que hace es crearte una capita más protectora Para que la uña pues no se me parta tanto Y me dure más el esmalte Ha sido muy buena compra Es un producto que recomiendo bastante Y todo esto lleva su pertinente curado en lámpara Cada producto requiere de un tiempo Normalmente son 15, 30, 60 segundos Depende de cada producto Es diferente Esto hay que aplicarlo muy bien Con tranquilidad Que se quede bien pegadito a la uña Bien sellado Para que no se... Levante Y después de esta capa Me doy dos capas de esmalte En este caso cogí el Sweet Pink Con su pertinente secado en lámpara Y también me quise decorar la uña Con un esmalte normal En este caso era un brillito de Kiko Como con purpurina tornasolada Lo dejé secar muy bien Y después para terminar me puse el Top Gloss Que es como una capita de gel finita También se curó en lámpara Me eché aceite en las cutículas Limpié los residuos Y cremita Así que nada Truqueros y truqueras Este ha sido el vídeo de la manicura permanente Espero que os guste Que os sirva de ayuda y de entretenimiento Que muchísimas gracias Por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo Chao Chao